Ahora todos los mensajes conducen hacia Lionel Fernández, que el pasado fin de semana hizo un encuentro en San Susi, demostró una capacidad de convocatoria. El domingo. El domingo, importante. Miles de personas se reunieron para escuchar el discurso del doctor Lionel Fernández, quien dijo unas cosas que parece también disgustaron, por lo menos por la carta que ha escrito Francisco Domínguez Brito, uno se da cuenta de que él está muy disgustado. Y Andrés Navarro se disparó también. Y las declaraciones ofrecidas por Andrés Navarro, en el sentido de que Lionel Fernández está fuera de circulación, está desfasado políticamente. Las dos van dirigidas con mucho encono, digamos, a la posición expresada por el doctor Fernández, en el sentido de que él entiende que no hay ni siquiera que convocar primarias, que pueden ahorrarse las primarias. Eso es una arenga de campaña. Quien ha seguido un poco la trayectoria del doctor Lionel Fernández, él ha repetido eso en muchas ocasiones cuando estaba en una ley electoral o preelectoral, que él dice una cosa que es una expresión común del pueblo dominicano, de tiempo atrás, pero que él siempre le recuerda que dice, estamos aquí por estar embullados, nosotros sabemos que estamos ganados. Eso lo dijo él en la ocasión que enfrentó al doctor José Francisco Peña Gómez en la segunda vuelta. Lo ha repetido en otras ocasiones. De manera que eso es un decir. Y además que él dice que se da por seguro ganador y que cuenta con esos millones de firmas y promete cosas que él dice que va a hacer, que no es muy diferente a lo que él ha hecho hasta el momento. Pero me llama la atención. Yo no creo honestamente que ni Francisco Domínguez Brito ni Andrés Abajar tengan una irritación personal. Porque tampoco... No, es política. Eso es una postura política. Porque tampoco dirigió Leonel Fernández el ataque personal contra nadie en particular. Sí, pero... Sí que se presentó él como el que tiene mayor posibilidad. Pero el tono de la carta de Francisco Domínguez Brito es agrio. Y en un momento incluso termina llamando cobarde a Leonel Fernández. Sí. Entonces, yo nunca había visto a Francisco Domínguez Brito con una posición tan radical. No, porque él es un hombre muy cuidadoso, muy mensurado. Además, con respecto a Leonel Fernández, de quien Francisco Domínguez Brito se había declarado amigo y se había negado incluso a proceder judicialmente como Procurador General de la República en contra de Leonel Fernández. No solo no proceder, sino que ni siquiera le dio... quiso recibir ni nada el expediente que armó el doctor Guillermo Moreno junto a Jorge Luis Polanco por el asunto de los aportes a Funglode. ¿Tú recuerdas? Sí, claro. Él dijo, no, 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 pero esto no es declaración de rechazo ni nada. Simplemente que yo no quiero. Él no quiso ni tocar eso. Ya. Fue un texto de dos o tres palabras en que hablaba de que él era su amigo, que no... Pero ahora lo llama y dice, bueno, si usted tiene miedo, escríbame por WhatsApp, algo así que dice el final, la última línea de la carta. Como si tiene miedo a debatir públicamente. Bueno, lo invita a un debate. Y eso está muy bien, pero ya sabemos que Leonel Fernández no es muy dado a ir a debate porque él entiende que en este país poca gente conceptualiza. No es muy dado si él entiende que él tiene ventaja en la valoración. Porque recuerda que él desafía un debate el doctor José Francisco Peña Gómez, cuyos asesores le dijeron que como él estaba por encima de Leonel Fernández en la valoración del electorado, según las encuestas en ese momento, no le convenía. Aquí siempre el que entiende que tiene mayor puntaje en las encuestas, no es dado a querer debatir con los demás. ¿Tú crees que en este caso le conviene o no le conviene a Leonel acudir a un debate con Francisco Domínguez Brito? Bueno, yo diría que no. Si vamos a lo puramente electoral. Ahora, si lo vemos de cara a su propuesta ante el país, ahí yo diría que sí. ¿Por qué? Porque muchos de los que están con Leonel Fernández hoy, si tú le preguntas, dices, pero él no está proponiendo nada nuevo. Dicen, no, no, porque hay un Leonel histórico que se quiere reivindicar. Uno no sabe exactamente en qué consiste esa propuesta reivindicadora porque él no la ha explicado. Él dice que va a seguir haciendo trenes, cosas, y continuar lo que ha hecho el PLD. Entonces, de cara a esa población, sí le convendría decir, mire, yo he gobernado de esta forma, ahora vengo de esta y de esta manera. Como para diferenciarse del Leonel que la gente conoció, que la gente todavía le sigue dando un gran apoyo en las mediciones, pero al mismo tiempo, es de los tres políticos con mayor tasa de rechazo, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Miguel Vargas. Entonces, en ese aspecto a él le convendría quizás debatir. Pero frente a otros que él entiende que están por debajo, no, porque entonces se pondría de igual a igual. Mira, los leonelistas están muy contentos porque ellos dicen que esa tasa de rechazo va reduciéndose. Eso piensan ellos. Ellos piensan así, están convencidos de que poco a poco Leonel va a ir reduciendo la tasa de rechazo de los niveles altos en los que se encuentra y que se va a convertir en el candidato presidencial del PLD. La otra cosa es, si Leonel Fernández, por ejemplo, aceptara ir a un debate con Francisco Domínguez Brito, eso colocaría a Francisco en una posición dominante entre los danilistas, que iría a un debate al que, se entiende, no acudirían los otros aspirantes a la nominación. Pero yo entiendo que la invitación de Francisco no es bilateral. Es bilateral, porque es un debate con él, con Francisco. Le dice, ponga usted el día y la hora. Porque ya antes, Carlos Amarante Barret había propuesto que todos debatieran. Él decía, el grupo de los danilistas, pero decía, bueno, como Leonel Fernández realmente no quiere, si él no quiere, pues se queda afuera. O sea, que ya han hablado de ese debate. Yo no sé si los demás están en esa disposición. Pero todos están de acuerdo. Digo, no todos, pero bueno, algunos. Yo no he visto que Gonzalo Castillo haya hablado de eso, y yo me aseguro. Gonzalo no ha hablado de eso. Y no creo que sea un hombre como de debates así. Es un hombre más del trabajo político, del día a día y las cosas pequeñas. Bueno, pero él ha organizado muchas cosas en poco tiempo que los demás parece que no han tenido la oportunidad de hacerlo. O cree en otras cosas, porque yo no te creo. O sea, él tiene mucha gente, tiene una estructura y se ha movido, ha movido hilos. Eso es una forma de hacer la política. ¿Verdad? Es como dijo el propio presidente Medina en su discurso de 27, que él no es el hombre de los grandes discursos, ni de las mega obras, pero que él tiene otra forma de hacer la política. Como un poco haciendo un paralelismo con Leónel Fernández, que tiene otro tipo de cosas. Le gustan los proyectos grandes. Es un hombre excelente orador, de hacer cita. Pero ¿y tú crees que ya esa oratoria de Leónel Fernández logra el atractivo que lograba antes? Porque Leónel sorprendió a mucha gente. No, yo creo que no, porque ya la gente, primero ya un poco lo conoce bien y eso se va desgastando, ese amorío entre el candidato y la población. Yo no creo que haya gente que se emocione con él ni con ninguno en estos momentos. Pero por otro lado también ya hay una relación entre ese aparato que es el PLD y la sociedad que pasa por otras cosas. Hay demasiado clientelismo, promesa de asuntos individuales. Yo no creo que ninguno sea porque encante a la gente. Hay procesos electorales que se están dando, como las primarias que se realizaron en Argentina, en donde el peronismo acaba de demostrar que tiene un fuerte apoyo popular. Las encuestas se equivocaron todas con respecto al candidato del peronismo, Eduardo Fernández, que lleva a su vez como candidata a la vicepresidencia a Cristina Fernández. A la cual él criticó mucho hace unos años. Sí, no, pero espérate. Entonces el tema es el peronismo frente a Macri, frente al gobernante que quiere ir a la reelección. Y resulta que la oposición, los Fernández, le sacan 15 puntos por encima de lo que sacó Macri. Y eso vaticina una derrota electoral a Macri. Sí, lo van a derrotar y es posible que aumenten porque otras fuerzas se van a unir porque Macri desencantó a muchos de sus aliados. No contentó a la población, no contentó ni siquiera al empresariado. El tema es, por decir, la relación que eso tiene con República Dominicana. No, no creo. No, pero me refiero, hay gente que puede atribuirle un rechazo a Leónel Fernández y que tal vez ese rechazo no se dé. Y que la gente lo añore, como se está añorando a Cristina Fernández. No, yo creo que son cosas muy, muy distintas. Muy distintas. Primero, porque es el mismo partido que está en el poder. Este presidente dominicano, si bien es cierto, este gobierno de PLD ha mantenido muy contentos a los empresarios, casi en su generalidad. Al mismo tiempo, ha sabido mantener con cierto grado de satisfacción a la demás capa de la sociedad, sobre todo a los más pobres. Vamos a hacer una pausa. Miren, yo creo que cometen un error los competidores del doctor Leónel Fernández dentro del PLD, porque es ahí todavía en ese ámbito que hay que verlo, mientras tanto. Porque si todos le apuntan a él, aunque ellos quieran otra cosa, eso se puede convertir en un efecto contrario al que ellos desean. Lo pueden engrandecer. Eso es algo. No, pero ya Leónel. Leónel es el que tiene... Sí, sí, pero están demostrando que hay temor a él. Más tradición, más historia. Hay temor a él. Fue tres veces presidente de la República, el primer gobernante del partido de la liberación dominicana. Que quieran o no, dicen que él quitó la mítica del PLD, pero al mismo tiempo fue el que lo llevó al poder, lo que Vox no pudo. Por la forma que fuera y por la vía que buscaron, que quizá no fue la más pura, pero bien. Lo otro es que ese grupo de Danilo, siempre se ha entendido que ellos se van a poner de acuerdo antes de que se llegue a la primaria del 6 de octubre y elegir uno. Y concentrar fuerza en torno a ese para poder competir con Leónel Fernández. ¿No cree que aceptarán a Gonzalo Castillo en el grupo de los seis? Yo creo que el que ellos elijan, ese va a ser, arrenañadiente. Pero está bien, pero está bien. Reinaldo dijo que Gonzalo no forma parte del acuerdo para seleccionar uno con encuestas. Pues peor para ellos porque si ellos, los que se dicen los seis, escogen uno y Gonzalo va a parte, ya se dividió, Leónel puede ir celebrando. Es así, o sea, ellos están obligados. Ahí sí cabe la expresión de Guido Gómez Mazara, el pacto de la desconfianza. Una especie de pacto de desconfianza entre ellos porque lo van a hacer, pero alguno no querrá juntarse con el otro, no le guste. Porque independientemente de que cuente Gonzalo Castillo con el apoyo del presidente Danilo Medina, más que cualquier otro, la salida de Gonzalo Castillo, lo apabullante que fue, la cantidad de recursos que demostró, el haber tenido el apoyo de ciento y tantos alcaldes y directores municipales. Pero Reinaldo tiene más de 20 senadores. Está bien, pero lo que obtuvo con la dirección de los cuadros importantes del PLD, el hecho de que Rubén Jiménez Vichara sea su coordinador de campaña, son elementos y que Francisco Javier García lo presentara en la reunión del Comité Central el sábado. Porque dijo que había un importante dirigente presente, que fue quien le dijo que lo presentara. Él no dijo dirigente presente, él dijo una persona. Una persona importante. Pero se sabe que nadie que no sea el presidente Danilo Medina, era que le iba a pedir eso a Francisco Javier García. Pudo ser un amigo también. Pudo haber sido un amigo, es verdad. Pero el mensaje que se captó fue ese. Ahí está el mensaje, el mensaje que se captó fue ese. Ellos tienen que ponerse de acuerdo, están obligados a eso. Con Gonzalo, sin Gonzalo. Eso generó irritación entre los seis. Incluso en algún momento estuvieron tratando de coordinarse para protestar porque Gonzalo estaba publicando espacios pagados en los diarios y eso le está prohibido a todos. A Francisco Domínguez Breto cuando quiso salir en televisión con su proclama, la Junta le envió a todos los canales de televisión una carta. Diciendo que no podía ser. Diciendo que no podía ser. Pues eso es a la Junta que le corresponde hacer eso. Entonces, obviamente, aquí hay un rasero diferenciado. La Junta que le corresponde evitar eso, con Gonzalo y con quien sea. Ahora, yo le veo una fortaleza y una debilidad a Gonzalo Castillo. Ahora, ¿cuál es para mí su fortaleza? Bueno, yo creo que él, antes de lanzarse, porque yo no creo que eso fue tan improvisado como parece. No, claro. Él tenía una estructura trabajada, bien coordinada, bien comunicada internamente, sobre todo, que era al servicio de una posible postulación de Danilo. Él está operando con esa base. Una base que tiene sus alcaldes que influyen en comunidades de todo tipo. Ese es, pienso yo, su fortaleza, que él está tratando de montarse sobre esa estructura, básicamente, del presidente Medina. Y su cercanía con el presidente, que de alguna manera cosechará un tanto de la popularidad del presidente. No toda, porque eso no se transfiere automáticamente. Su debilidad, yo creo que es un hombre muy parco en la comunicación. Y eso no te funciona tan fácil. Si dicen que Danilo es parco, sí, pero Danilo lo es de presidente. Como candidato no lo fue. Él recorrió mucho el país. Él se reunió con mucha gente. Él dijo muchos discursos. ¿Tú recuerdas? O sea, él ha sido mucho más parco después que es presidente. Y se ha mantenido con las visitas a los campos, las cosas. Entonces, Gonzalo tiene que lanzarse más. Su equipo de prensa, yo no sé quién lo dirige, debe ser más dinámico. Tú te fijas que hoy día se trabaja mucho con las redes, las notas, los digitales. La gente de Leonel Fernández está todo el tiempo en eso. Y envía la nota por WhatsApp, por Instagram, los videos, por correo electrónico. Anuncia las actividades. Los de Reinaldo también, los de Carlos Amarante son muy dinámicos también. Los de Francisco Domínguez. Están un poco más lentos los de Andrés y los de... Esa de la debilidad de Gonzalo Castillo no se resuelve con la emisión de un documento, publicar un libro o un programa de gobierno. No, no, eso es colateral. Porque él tiene que darse a conocer en su pensamiento sobre muchos temas. Yo creo que lo primero que él debe hacer, te digo que... A él se le conoce como un ejecutivo que realiza, obviamente, una gestión en la parte de infraestructura, de obras públicas, y que ha dado muchos discursos en inauguraciones que la gente no ve necesariamente. No, y que eso es otro público, otro escenario. Lo primero que él debe hacer fue un media tour, ¿verdad? Además de meterse mucho en los barrios, sudar un poco, dar la mano, esas cosas que hacen los políticos, que hay gente que le gusta, otro que no, ahí aparece quien le pide los 500 pesos. Pero ese roce, eso debe agotar los rápidos. Y ese es un equipo mucho más dinámico. No es que espere que vayan, porque ya los medios hoy día, con la crisis que hay, por ejemplo, en los impresos, no es verdad. En los tiempos que nosotros éramos reporteros, eran básicamente tres grandes partidos. Y a esos partidos acá, donde se le asignaba un reportero con fotógrafos, que cubría todas las actividades del candidato, tú sabes que uno cayó atrás a Leónel Fernández, a Peña Gómez, a Balaguer, e incluso las otras fuerzas también dedicaban a alguien que las cubría, porque eran partidos más pequeños. Pero ya eso no se puede. Ya el medio, ya básicamente cubre solo los mítines de cierre, las grandes cosas, y los equipos de comunicación, es que hacen el resto. Si no, le falta mucho para comunicar, para identificarse, para que la gente lo conozca. Porque independientemente de que es conocido en el ámbito ahora periodístico, porque acaba de lanzarse... Por su condición de funcionario. Exactamente. Pero la generalidad de la gente... No. Cuando tú mides el conocimiento de fulano, fulano y fulano, tú te vas a dar cuenta. Entonces, en eso los demás le llevan ventaja, sobre todo Reinaldo, Carlos Amarante, que están todo el tiempo en el medio. Pasa lo mismo con ellos, Gustavo. Aquí, obviamente, el presidente de la República sí lo conoce. No, no, pero yo te digo, aquí ellos son mucho más dinámicos. Es decir, Reinaldo lo conoce a todo el mundo, va a todas partes, conoce el partido, lo conocen a él. Entonces, eso no es tan fácil tampoco tú improvisarlo. No. Hacemos una pausa. Máximo Laureano nos pone al día sobre lo que ha estado ocurriendo en Santiago y en esa amplia zona del Cibao y el norte. Buenos días, Máximo. Buen día. Hoy es martes 13. Es día internacional de los zurdos también. Y de los brujos, de los brujos. Las botánicas, como se conocen, estos negocios donde venden muchos artículos para cambiar de suerte, para mejorar de vida, para acercar un novio o novia o alejarlo, etcétera, pues se llenan hoy. En Santiago hay tradición, sobre todo en la parte del mercado del hospedaje, Jack. La gente asiste a estos negocios. Y aquí en el mercado de la avenida Mella. Es una herencia de los hermanos cubanos esa. Aquí no se decía así eso de botánica, pero ya le dicen así también. Exacto. Y en la tumba del varón del cementerio, en el cementerio de la 30 de marzo, también la gente acude en masa a hacer distintos rituales allí. Que, por cierto, la tumba del varón del cementerio está al lado del mazoleo de la familia Guzmán Clán, aquí en Santiago de los Caballeros. Una tradición de aquel que es el primero que entierran, etcétera. Y la gente cree muchísimo en esas cosas. Cuando trabajé para la televisión, iba a ese sitio y la verdad, todo lo que la gente pone en aquel lugar es un asunto extraordinario y que llama muchísimo la atención. La gente pone café tostado, molido, arenque, batata asada, vela, miel, azúcar de diferente tipo. En fin, y hacen todo. Antes dejaban monedas y algunos billetes. Yo creo que hoy día si lo ponen, se los roba la gente. No, ellos ponen monedas, lo que pasa es que hay un señor ahí que se hace llamar el varón, casi siempre está medio, medio ebrio, y él es el que coge toda la moneda y todo el dinero que se pone allí porque él dice que él es el que cuida la tumba. Sí, o sea que. Vamos a los detalles de la huelga de ayer. Como habíamos previsto, en los barrios sintió más la protesta porque en los barrios los jóvenes suelen quemar goma, obstruir las vías y en algunas ocasiones hasta enfrentar a los agentes policiales. En barrios como Cienfuegos, Los Ciroelitos, se vieron, o sea, Licena, Barreto, obviamente se vieron imágenes de que la huelga tuvo un gran apoyo. Sin embargo, en la parte céntrica de Santiago, como yo advertí ayer, en la mañana el proceso comercial estaba muy tímido, mucho negocio cerrado, pero ya a las 10 de la mañana había una situación normal. Claro está, el tránsito no fue 100% en el centro de la ciudad, pero la gente como que no asimiló que había una huelga y todo el mundo salió a hacer sus actividades normales. La periodista Brifani Veras y su reportero gráfico Vladimir Liss denunciaron que lo intentaron secuestrar en Los Ciroelitos, un supuesto manifestante de la protesta, los encañonaron, los retuvieron y hasta intentaron retenerle los equipos de grabación. Eso fue en Los Ciroelitos. Pero son manifestantes, son delincuentes. ¿Cómo van a ser eso? Sí, en Los Ciroelitos siempre ha habido ese tipo de manifestaciones por parte de algunos muchachos jóvenes que se meten a las protestas. Hablando de comunicación, no hemos dicho que el caso de Indira Vázquez y su reportero José Manuel de la Cruz, que estaba en juicio de fondo en contra del empresario Pedro Juan Reyes. Pedro Juan Reyes y su hijo Pedro Juan Reyes Peña fueron descargados. fueron descargados. También se descargó a otra persona. Solamente uno, que es empleado de Pedro Juan Reyes, que participó en la trifulca, en la que agredieron a la periodista Indira Vázquez y a José Manuel de la Cruz, solamente a este se le puso una multa de 20 mil pesos. Los gremios periodísticos, los periodistas en Santiago, en sentido colectivo, han estado manifestándose porque ellos entienden que fue una sentencia muy benévola y sobre todo equivocada por parte de la jueza Yasmín. Además de tardía, ¿verdad? Muy tardía, sí, porque el proceso conllevó un buen tiempo. Hay que recordar, Máximo, que ese señor lo que hace es que depreda Ríos. Entonces, el supuesto empresario, él extrae toda esa arena y la está exportando a esa isla del Caribe para la construcción. Lo que destapó este problema fue que Indira Vázquez y José Manuel de la Cruz se estaban preparando un reportaje sobre la extracción de material de un río en Inver. Ahora no recuerdo el nombre del río. Y ahí se presentó Pedro Juan Reyes, que es un dios, es un dios. Así actúa y así actúan sus seguidores. Y entonces, tanto él, porque él actuó también como empleado suyo y miembro de su seguridad, agredieron a Indira Vázquez y a José Manuel de la Cruz. El caso de la abogada 1, así se define, abogado de la Fiscalía de Dajabón. Ella renunció a ese trabajo, lo pusimos ayer en acento.com.deo, porque según ella fue maltratada por el coronel Francisco de los Santos Moras Núñez, quien la detuvo cuando ella regresaba de este partido, municipio de Dajabón, hacia el municipio cabecera Dajabón. Ella fue detenida junto a César Franco, un juez interino, y junto a Luz Mercedes Peña, una fiscal. Fueron detenidos, fueron llevados a la condición de preso, y ella dice que la maltrataron y por eso puso su renuncia irrevocable. Reconocieron a la Corporación de Zona Franca de Santiago y a Miguel Lama por su aporte a la salud, al medio ambiente y esos aspectos en el desarrollo de lo que es la Zona Franca de Santiago. La Corporación Zona Franca cumple 45 años, pero el sistema Zona Franca cumple 50 años, y a raíz de eso el presidente hizo algunos reconocimientos. En Santiago, la Zona Franca llegó en 1974, tengo entendido, la primera empresa fue TMC. Zona Franca sigue siendo un sector importante del empleo manía en Santiago, aunque no con la fuerza que tuvo en los años 2004, 2005, 2006, por ahí, cuando la empleo manía era mucho mayor. Finalmente, Juan Martes está llamando la atención de las autoridades. Juan Martes es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, aquí en Santiago. Está llamando la atención porque él entiende que los impuestos a los útiles seculares pues limitan la educación en la República Dominicana e impiden que padres, muchos padres puedan comprar los útiles a sus hijos. Muchas gracias, Máximo. Muy bien. Gracias, Máximo, por este reporte. Muchas gracias, igualmente, a los amigos que nos siguen a través de las diferentes formas de conectarse con Escarbando. Buenos días, hasta mañana. Sigan con acento y será hasta mañana. Sigan con acento Cierre